saludación muy buena vesprada comencé en parlande el anuncio del gobierno una baisada del iva en les mascaretes esta reducción suposará pasar del tipo general del 21% en el cual les trobemos actualmente al super reducción del 4% el comunicado de la noticia ha tenido lugar durante la intervención de la ministra Montero en el ple del Congreso de los Diputados la ministra ha explicado que la decisión se ha tomado después de recibir la aprobación de la Comisión Europea el objetivo ha señalado evitar una multa millonaria a España hemos conseguido que las mascarillas y otro tipo de material de protección en centros sanitarios tuvieran un tipo de IVA cero y también fuimos uno de los primeros ejecutivos de la Unión Europea en regular el precio máximo de las mascarillas en el mes de abril con el objetivo de facilitar que este producto fuera accesible al conjunto de la población y puedo señoría puedo anunciarle que vamos a dar un paso a un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. En la Comunidad Valenciana la Generalitat prorroga una semana más el tancamiento perimetral de la Comunidad El presidente Ximó Puig ha asegurado que no hay datos positivas para cambiar la situación de confinamiento respecto a un increment de las restricciones En el caso de la Comunidad Valenciana la Comunidad Valenciana la Comunidad Valenciana Puig ha señalado que primero han de estudiar y evaluar el resultado de las medidas presas. Fins al momento el cap del Consejo ha declarado que las datos son muy negativas. Todo parece indicar que la decisión será mantener una semana más la perimetral de la Comunidad Valenciana. Creo que no hay datos positivas para cambiar esta situación. Hay datos muy negativas que son los contagios, hay un poco de estabilización en la hospitalización que es lo más importante y bueno, tenemos que ver cómo van los indicadores, sobre todo el que representan las hospitalizaciones tanto en planta como en UCI. El principal es protegir la salud. Estas son las palabras que hoy ha dirigido la consellera de Sanidad Ana Barceló al sector hosteler después de una reunión mantinguda con el representante del sector. Barceló ha escoltado los principales problemas a los que se enfrentan los locales de toda la comunidad como consecuencia de las restricciones establecidas por la Generalitat. La consellera ha admis que las las medidas son muy restrictivas, pero asegurad que son necesarias para contenir la pandemia. Es verdad que son medidas muy restrictivas, pero tenemos que ser consecuentes y saber que la situación en estos momentos es una situación que requiere la implantación de estas medidas para poder contener la transmisión del virus. Yo creo que han entendido perfectamente cuál es el estado de situación. Evidentemente saben que lo principal, lo fundamental, es proteger la salud de los valencianos y valencianas. No es además una reunión en la que señalemos al sector como el causante, sino que son los espacios de encuentro donde solemos reunirnos los valencianos y valencianas. Hoy en Setaldía, el presidente provincial del Partido Popular de Valencia, Vicente Mompó. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, preocupación lo primero. Quería preguntarle sobre los datos de la pandemia también. Desde el Partido Popular, ¿cómo se valora esta curva ascendente? Desde el Partido Popular siempre hemos dicho lo mismo. En definitiva, venimos denunciando desde el principio que era necesario realizar test para realmente saber dónde estábamos. Lo decíamos que los buenos resultados que nos vendían eran fruto de esa escasez a la hora de realizar pruebas. Y bueno, cuando hemos empezado a realizar pruebas, se ha visto que sabíamos lo que decíamos. Desgraciadamente, como bien dices, los resultados no son positivos. Y bueno, esperemos que, no que vaya bien, porque no va a ir, pero que haya el menor número de víctimas posible y que entre todos podamos salir de esta situación. Que seamos capaces de pararlo. Esperemos que sea así. Vicente Mompó, cuéntenos por qué ha estado de visita a esos municipios tan afectados por el temporal de los últimos días desde el Partido Popular. Lamentan precisamente también lo que venían diciendo, la falta de previsión en la limpieza de los barrancos que ha castigado a muchos valencianos. ¿Con qué imágenes se ha encontrado en esas visitas a los municipios afectados? Las imágenes en todo tipo de temporales de este tipo son desoladoras siempre. Al final visitamos los bienes muebles a nivel particular, los negocios, las calles, los bienes muebles también de los ayuntamientos y, en definitiva, el aspecto no es bueno. Desde el Partido Popular sabemos perfectamente que este tipo de temporales es difícil de gestionar. Es una trompa de agua muy fuerte y en poco tiempo, pero lo que venimos denunciando, y no solo ahora, ya hace más de dos meses que lo venimos haciendo en el Congreso, en la Diputación, en dos lugares donde estamos, es en que precisamente haya una previsión, como tú bien dices, y haya una limpieza de barrancos que permita que haya mejor fluido del agua y que no haya arrastres y que las cañas no terminen haciendo de tapón y produciendo los desastres que termina produciendo. Estuvo en concreto en Alcira, también en Benimodo. ¿Qué le trasladan los alcaldes y alcaldesas? Nos trasladan lo que te estaba comentando. En definitiva, todos los alcaldes estuvimos también en Sollana, pasamos también por Benifayó, visitamos Sueca, y en definitiva lo que queremos es que esas obras, que en definitiva nos van a servir para prevenir todas las riadas, pues que se ejecuten de verdad y que no haya la demora que está habiendo. Que la Confederación se dedique a realizar sus competencias, a realizar, digo yo, a mantener limpios los ríos, los barrancos y, en definitiva, como tú bien decía, los alcaldes, como venimos también denunciando en general en el tema del COVID y ahora en los temporales nos sentimos solos. Necesitamos que las administraciones superiores cumplan con sus competencias y no nos dejen a nosotros todo el trabajo. Así es. Bueno, por cierto, también se reclaman que se cumplen las ayudas porque incluso hay municipios que siguen esperando las de las últimas, las de la última dana, que también afectó de lleno a muchos municipios valencianos. Esto se debe de agilizar de alguna manera, ¿no? Sí, mira, las ayudas de las danas no se han pagado. En definitiva, ni en la costa, donde el aspecto de las playas y de los paseos marítimos sabéis perfectamente, que lo hemos visto todos los valencianos, el que era en verano, pero es que si nos vamos también al monte, al interior, tiene el mismo aspecto. Las inversiones que tenían que llegar no llegan, las ayudas que tenían que llegar no llegan y los alcaldes, en definitiva, lo que nos quejamos es de esa situación, que vamos a empezar a tramitar las que vamos a necesitar ahora cuando las anteriores todavía no nos han llegado. Bueno, pues ahí queda la postura en este tema de los temporales que preocupa y mucho a los municipios. Por cierto, lo veíamos comparecer recientemente con otros dirigentes del Partido Popular valorando los presupuestos generales del Estado. Los tildan de antisociales y de burla para la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es la postura del señor Monpo? Aquí, mira, me gustaría manifestar que no es una postura del Partido Popular, que también es el Banco de España, es la COE, la que no se cree directamente en la previsión de ingresos que está realizando el gobierno. Todos sabemos que si el ejercicio de 2021 va a sustentarse sobre unos ingresos ficticios, el resultado sabemos cuál va a ser. Entonces, no tiene sentido. Al final, nos están vendiendo que parte de las inversiones van a depender de ayudas europeas que todavía no se han resuelto y es todo un cúmulo de mentiras que ya estamos acostumbrados y no hay nada en concreto y todo se sustenta sobre las falsedades que venimos denunciando ya desde tiempo. Bueno, esto en cuanto a los presupuestos generales del Estado, también entre cuentas anda la Diputación de Valencia para los presupuestos del año que viene. En este aspecto, ¿qué tiene que decirnos? En el tema de los presupuestos de la Diputación, lo que venimos también diciendo desde el Partido Popular es la escasa ejecución que está teniendo. Por ejemplo, venían denunciando también y la excusa que nos decían es que los ayuntamientos no estaban ejecutando las inversiones que habían pedido en definitiva, pero no es así porque, por ejemplo, el capítulo 6, que es el de inversión, el que tiene que realizar la Diputación propiamente a estas fechas, no llega al 50%. Lo que es el capítulo 2, ahora mismo faltan por ejecutar 37 millones de euros. Entonces, lo que estamos denunciando, hemos presentado también una moción para que haya una bajada del IAE y más que nada porque si no son capaces de ejecutar el presupuesto, al menos que les llegue a las empresas, que los llegue, como también presentamos anteriormente a los autónomos, que les llegue a las pequeñas empresas, que son los que aportan riqueza, los que aportan trabajo y los que van a mejorar la vida de las personas. Y no, como bien dicen, su eslogan muy conocido porque en realidad estamos viendo lo que está sucediendo. ¿No darán, por tanto, el apoyo a estos presupuestos, a estas cuentas? Tenemos que mirarlo bien, todavía no los han presentado y no lo hemos podido estudiar, pero bueno, en principio presentaremos elecciones, intentaremos sentarnos con ellos para ver si les hacemos ver que se pueden utilizar mejor el dinero de la Diputación y, bueno, en función de cómo quedemos, pues irá en línea nuestro voto. Muy bien. Vuelvo al principio un poquito sobre el tema de la pandemia. Habla a diario, me imagino, con los alcaldes y las alcaldesas de municipios gobernados por el Partido Popular. Señor Mampo, ¿qué le transmiten incertidumbre e inquietud ante este escenario que estamos viviendo? Sí, mira, tú ya lo has apuntado directamente. En política la incertidumbre no es positiva, no es buena compañera de viaje. Hace falta sensatez, hace falta coherencia y, como también venimos diciendo desde hace tiempo, hace falta un plan de viabilidad que realmente nos conduzca a, si no, a evitar. Porque, como también decíamos con los temporales, sabemos que el COVID no es culpa de nadie. Pero, bueno, en la primera oleada entendíamos que nos sorprendiese. Pero es que, bueno, en esta segunda hemos tenido tiempo. Hace mucho tiempo que nos están diciendo que iba a haber esta segunda oleada. Pero, claro, esto choca con que en julio, en el mes de julio, salga el presidente del Gobierno diciendo que el virus lo hemos superado, que nos vayamos todos de vacaciones y, claro, ahora y después sucede lo que sucede. Entramos en el mes de septiembre, aprisa y corriendo, vienen nuestros niños a entrar al colegio, a entrar al instituto. Nos dicen los profesionales, denuncian las ampas que hará falta de ventilación para que no se condense el virus dentro de las aulas. No sabemos si podremos encender la calefacción, si dejaremos de encenderla. Y lo que denunciamos precisamente es eso, esa falta de coherencia, esa falta de previsión y esa falta de coordinación a la hora de abordar los problemas que estamos teniendo. Pues muchísimas gracias, presidente provincial del Partido Popular en Valencia, en la provincia de Vicente de Mompo. Gracias por atendernos. Cuídese. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Mescos es el consistor y plantecha para 2021. El presupuesto más alto del ayuntamiento para Fairfront a la crisis sanitaria, social y económica. El alcalde Joan Ribó adona la previsión presupuestaria para el próximo año. Así, pues, aposta por la reactivación económica y social con una congelación de las taxas municipales. Una cierta gran tranquilidad. Son unos presupuestos que continúen en la línea de la reducción del deute que iniciaremos en el 2015, que pasamos de los 750 millones en los que nos vamos a encontrar a los 297 millones de euros con los que acabaremos en el 2020. Por tanto, hay una reducción de 453 millones. Pero, a la vez, son unos presupuestos que, como años anteriores, han incrementado la despesa social, han recolzado los sectores productivos y han mejorado los servicios de la ciudadanía durante los últimos años. Estem perfectamente preparados, y ahora os lo detallaré, para hacer frente a la crisis sanitaria, a la crisis económica y a la crisis social que tenemos de frente como consecuencia del coronavirus. La reacción, por parte del portaveu de Ciutatans en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha firmat si Ribó vol la abstención al presupuesto, ha de signar un document comprometentse a dedicar los robamientos a cumplir con las familias, los autónomos y las pymes. Si el señor Ribó quiere que nos abstengamos en estos presupuestos, tiene que firmar por escrito que todos los remanentes y todos los nuevos recursos que lleguen al Ayuntamiento de Valencia durante el 2021 irán a ayudar autónomos y pymes. En estos momentos hay que decirle al comercio, a la hostelería, al ocio, a los taxistas, a los gimnasios, a las salas de cine, a todas las pymes y autónomos de la ciudad de Valencia que aguanten, que no despidan, que aguanten hasta verano del 2021. Que el Ayuntamiento les va a ayudar en este cometido, en este durísimo cometido que tienen nuestros autónomos y nuestras pymes. Parlen de educación. La portaveu del Grupo Popular, María José Catalá, participa juntamente a la presidenta del PP, Isabel Bonitz, en un acte reivindicativo para demanar la paralización de la reforma de la llei educativa. Para Catalá, la llei CELA, conté dos componentes muy periches para la pluralidad y la libertad educativa. Vamos al manifiesto de más libres más plurales para solicitar la paralización de esta reforma educativa de la LOMLOE, que tiene dos componentes muy peligrosos para la pluralidad y la libertad en materia educativa en nuestro país. Esta reforma lo único que pretende es dar cobertura a las imposiciones ideológicas de la izquierda en materia educativa. Es una reforma que no persigue la mejora del rendimiento académico, que no está intentando eliminar o reducir el fracaso escolar en nuestro país. Y por la segunda parte, Vox presentará una iniciativa, el Escorts, para reforzar el Centro de Educación Especial de la Comunidad Valenciana, con más docents y auxiliars, más de avance la TAC, que creo que suposa la coniguda coma Jei CELA. Nos unimos a pedir que se retire la nueva Ley de Educación, la llamada Ley CELA, porque es un ataque a los derechos y a las libertades de todas las familias y de sus hijos. Esta ley pretende acabar con la educación concertada, pretende acabar con el español como lengua vehicular en los centros escolares, pretende acabar con los centros de educación especial. Y, precisamente por eso, nuestro grupo parlamentario, ahora mismo que se están tramitando los presupuestos de la Comunidad Valenciana, vamos a presentar una enmienda en la que se dote de una asignación presupuestaria a los centros de educación especial, para reforzar su personal, tanto docente como auxiliar. MESCOS es la Asociación de Comerciantes del Centro Histórica a posar en marcha una iniciativa para fomentar el comercio local de Valencia. 115 comercios del Centro impulsen la campaña Marató de Bons en el Centro de Valencia. Aquesta nueva iniciativa s'ha posat en marcha aquests dimarts para fomentar el comercio local del Centro. Además, ha sido impulsada por la Asociación de Comerciantes del Centro Históric de Valencia, en colaboración con la Fundación Trinitat Alfonso y con el suporte del Patronat de Turismo de la Diputación de Valencia. Había que montar una campaña de animación. La verdad es que esta campaña estaba prevista para celebrar, para animar el evento del Maratón y generar mayor empatía, además, con todos los turistas deportivos, que era como habíais planteado la campaña, pero por desgracia no poder celebrarse, lo que queríamos también era celebrar el 40 aniversario del Maratón y lo que hemos hecho es adelantar la campaña a esta quincena de noviembre, pues que está siendo dura. La asociación ha posado a la venda un total de 400 vals de compra. No obstante eso, en tan sols unas horas se han esgotado. Así mismo, los bons podrán consumirse desde el momento de la compra, hasta el 17 de novembro, en cualquiera de los 115 comercios o restaurantes adheridos a la campaña. La verdad es que hemos empezado a montar esta mañana a las nueve y teníamos previsto empezar la venta a las diez y media, pero ya nos estaban queriendo comprar antes de terminar el montaje. Después de l'èxit collido a la venda de bons, la Asociación de Comercio del Centro Histórico de Valencia ha cumplido con su objetivo, fomentar el comercio local de cap y casal. Nuevas medidas de infracción de la seguridad viaria. El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Interior de aumentar de tres a seis los puntos al conducir subjetando la mano el dispositivo de telefonía móvil. También se elevará de tres a cuatro los que lleven para no usar el cinturón de seguridad. ...reducir la sinestralidad vial para rebajar el número de muertos, de fallecidos y heridos graves en los accidentes de tráfico. En resumen, salvar vidas. Inaisa Valencia, la primera agencia de azafatos, amb síndrome de Down. Rosa Martínez ha decidit montar interazafatos per a choves amb aquesta anomalía genética. El principal motivo va a ser el desig del seu propio fi de treballar como azafat, igual que oafea la seva germana mayor. El talento de estas personas que pueden participar perfectamente en el mundo de los eventos y entonces estar bien posicionados para cuando la pandemia termine y puedan tener esta oportunidad laboral. La amabilidad que tienen, la sonrisa siempre en su cara, esa educación, pues yo creo que es muchísimo más importante que a lo mejor tener una determinada presencia física que a lo mejor no acompañe la educación. Vas a entrar en el evento y solamente la sonrisa con la que te van a recibir vas a decir ¡Ay, qué bien! Que soy igual como todo el mundo, no soy distinta. Estos azafatos es lo que en verdad nos gustaría ser. Pues me gustaría este trabajo para conocer gente nueva, para salir de nuevas experiencias. Anem al teatre per que Juan Echanove presenta la Festa del Chivo de Mario Vargas Llosa dirigida per Carles Saura. L'actor ha atesat als periodistes en el Teatre Olímpia de València. Este recinte albergarà l'adaptació teatral de Natalio Gruisut desde el próximo 25 de novembre fins al 6 de desembre. Echanove ha manifestat que estarà en l'escenari fins que li ho prohibisquen. A Isidon sent una responsabilitat amb el seu punt. Es una edad bien también, mucha más, pero es muy joven. No me gusta ver plateas con gente enmascarada, no me gusta, pero sé que es necesario y sé que es lo que nos va a mantener vivos, pero no solamente en general, sino en el propio teatro, en el hecho de que podamos seguir haciendo nuestra función. A grandes rasgos os diré que esta es una función que yo siempre he identificado dentro de un nuevo género, un género que siempre ha existido, pero que ahora la producción privada tiene a disposición un tipo de género que es el de la gran recreación de las obras maestras de la literatura universal. Con las palabras de Juan Echanove, estos días próximamente en Valencia terminamos. Mañana, como siempre, volvemos a la misma hora. Recuerden, pueden seguir informados en nuestro digital, 7televalencia.com. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.